El Ayuntamiento de Teguise tiene claro que las fiestas de Famara tienen que volver a sus orígenes. Queremos disfrutar de unas fiestas, pero de unas fiestas seguras y teniendo en cuenta donde estamos, que es un espacio muy pequeño, que es un espacio protegido y que los vecinos de Caleta de Famara también tienen derecho a unas fiestas, pero unas fiestas de pueblo, como han sido siempre las fiestas de Famara. Pese a que en la calle y en los foros mediáticos hay debate, el consistor insiste en que no hay ninguna decisión todavía tomada. Y nuestra intención es seguir en esa línea, crear una mesa de trabajo, sentarnos y ver con ellos llegar a un consenso. También se insiste en que la Guardia Civil no prohibió, sino que sugirió cambios para evitar una concentración de 20.000 personas en una sola noche y que Famara no sufriera un colapso en sus accesos, porque se supera con creces la capacidad de carga de la localidad. Entonces, el planteamiento es que se mantenga en el muelle, incluso con una pequeña mejora en lo que es la ubicación del escenario por parte de los técnicos que lo están valorando y lo único es cambiar un poco el contenido, que es eso lo que nos ha solicitado la Guardia Civil desde el principio. Más actos de día, reducir los horarios y sobre todo cambiar la temática de las verbenas. Son algunos cambios sugeridos. Desde la oposición piden diálogo. Y tendrán que ser ellos y el propio pueblo de Famara quien decida lo que quieren para su población. Si quieren las fiestas como están en la actualidad, pues seguir en las mismas condiciones. Y si quieren cambiar y tener un poco más de control, que yo creo que sería bueno, pues tomar la decisión esa. Esta imagen demuestra la gran concentración de personas que se dan cita en Famara en las conocidas como últimas fiestas del verano.